¡Ay, una fea! ¡Ay, una fea! ¡Foto! 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 ¡Ya de nada así! ¿Ahora encuentras a alguien? ¡Ahí me gusta! ¡A mí no me rudo! ¡La hueá es tan absurda! ¡La hueá es tuve y la hueá es tuve y la con salina hueón! ¡No está donde la hueá! ¡La guata! ¡No! ¡Hay monólogo en balo y monólogo en balo! ¡No me gusta con la revista! ¡No me gusta la hueá o no! ¡Ay me gusta cuando estaba la catarinica! ¡No sé! ¡Pero que tal la angela! Le voy a hacer compiarte la hueá y me voy a echar igual la de vida, cocha de mal. Y le digo, cocha de mal esto. Soy mala persona hueón. Es mala persona hueón. ¿Y se la llega? Si me llevo la pava frita y me la voy a comer todo. ¡El jugo! ¡El jugo! ¿Quieres impedir a lo que digo yo? ¡No me gusta mucho! 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 ¡Que no te gane! ¡Que no te gane! ¡No me gusta mucho! ¡No me gusta mucho! ¡No me gusta mucho! ¡No me gusta mucho! ¡Que no te gane! ¡Que no te gane! ¡Ey! ¡Ey! Un salido yo! ¡Ey! En qué momento me grabó este culeado! ¡Ey! ¡No se pasa esa hueá! nunca sabes que esta discusión va a llegar y te puedes acreditar ¿cuál fue la hueá que grabamos un día en federación? tu foto yo iba a decir eso pero me la robaría la plata este equipo es esa hueá y abajo le hicieron cagar si hiciera eso me robaría la plata la asesora le escribió de verdad que lo haría pero puede ser una transferencia a la gente igual va a dar la onda con la nada el po que sale de la concha de tu padre, terrible huevada terrible huevada terrible huevada terrible huevada terrible huevada terrible huevada vamos a pasar a la comida vamos allá también a mí me gustaba el gringo que iba a preguntar algo su chorrito su chorrito contame vamos a la postura vamos a la postura vamos a la postura miren me recuerda el huevada del lisiado en la película en acción No, 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 no.